Bueno, lamentablemente alrededor de las 14 horas aproximadamente se solicita la presencia de bomberos sobre la Chacra 65 por ruta 7, más conocida en la zona del Treloj Raviclub, por un posible incendio de Chacra al arribo de la dotación del cuartel Zona Sur, con prueba que en una superficie bastante amplia de pastizales medianos, tamariscos y algunas otras especies de árboles, un incendio con mucha propagación a consecuencia del viento, el cual está avanzando con mucha velocidad, se convoca más personal y apoyo y bueno, terminamos de trabajar hace aproximadamente 30 minutos en el lugar, en el lugar hizo falta un total de 8 dotaciones y alrededor de casi 30 bomberos para poder controlar la situación y después dejar totalmente el sector extinguido, un lugar donde hay mucho pastizal mediano, un lugar que está muy, digamos, el sector bastante abandonado, no tiene algún cuidado o resguardo, así que el pastizal está muy alto, difícil acceso para las unidades, así que se complicó un poco la labor y aparte el viento no nos estaba ayudando mucho. ¿Hay viviendas cerca? En cercanía sí, por suerte hacia la dirección donde iba el incendio no habían viviendas en mucha cercanía, pero había una cantidad de árboles muy importantes, una cantidad importante, mucha, mucha, mucha cantidad de árboles de dimensiones importantes, así que se logró cortar la propagación hacia ese sector porque si no el incendio hubiese sido peores consecuencias y poder haber llegado a las viviendas cercanas. Calculan los vecinos que alguien anduvo prendiendo, porque en ese sector no se están realizando limpiezas con accionar de fuego, quemas, controlada, como se lo conoce. En el sector ese no hay ninguna vivienda, es un predio bastante importante que está sin ningún tipo de construcción, así que calculan los vecinos que alguien de alguna manera o con alguna intención ha prendido fuego por alguna consecuencia y generó el incendio. Gracias. 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 Gracias.